Los tres chiflados, Curly, Larry y Ball, en golpes, quejidos y gemidos. Tres diamantes, cinco corazones, yo doblo, yo redoblo, yo triplico, no puedes triplicar, claro que puedo, no, ¿quién está ahí? Nadie, solo nosotros los caballos, ¿quieren salir de ahí los caballos? Claro que sí, amigo, llamaré a los otros caballos, eh, Mou, Larry, ¿qué pasa? Pronto, Mou, hazle cosquillas a la mula. Cuíralo, muchachos. Vamos. Oh, ya verón. ¡Ustedes! ¡Eres muy tonto! ¡Oh, mi bebé! ¡Están bien! ¡Ahí vienen! ¡Vamos, corre! ¡Ay, mi bebé! Y la vimos muy fea, ¿eh? ¿Y ahora qué hacemos? Eres muy tonto, si no hubieras abierto las puertas del carro de carga, todavía seguiríamos ahí. Oigan, vagabundos, ¿qué hacen aquí? Es que estamos perdidos. ¿Qué es lo que quieren? ¡El buscar trabajo! ¡Oh, no, no! Está bien, necesito hombres para entrenamiento. Peléen unos cuantos rounds con Kid Tinky y les daré cinco dólares. ¡Vamos a trabajar! ¡Cinco dólares! Hola, muchachos. ¡Cinco dólares y comeremos carambolas! Yo no sé pelear y no voy a hacerlo. Levanta las manos. Un momento, un momento. Si a mí me van a golpear, quiero que me paguen. Ven. ¡Anda! Oigan, amigos, están jugando. Esto es muy divertido. Oye, Busto, ¿quieres ponerte a trabajar? Recuerda que vas a pelear por el campeonato esta noche. ¡Claro! Oigan, amigos, ¿saben que me simpatizan? Desvístase. ¿Qué pin que está esperando? Está bien. Vamos. ¡Vamos! ¿Dónde están esos tíos? Vengan acá, amigos. ¡Vamos, Tigre! ¿Con quién voy a luchar? Con aquel que está allá. Ah, será pan comido. No necesitaré esto. Tómalo. Dale ese golpe famoso, ¿qué sabes? Cuando lo veas inclinado. No se preocupen, toca esto. Ah, sí. Adelante. Empiecen. Se desató su zapato. Conozco ese truco, no está desatado. ¡Vámonos, vamos! ¡Aguro más duro! ¡Cuídalo! ¡No tenía daño a un bebé! ¡Venga! ¡Venga! ¡Quiero un gusto que se lo ha dicho! ¡Los mujeres y los niños primero! ¡Ja ja 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 ja! ¿Por qué qué es esto? Vamos, muchachos. No se disgusten. Ustedes me simpatizan. Vístanse. Eiremos a comer y a beber y a ver chicas bonitas. ¿Podemos comer pavo? ¡Claro! ¡Pavo y todo lo que quieras! ¿Quieren algo de postre, los señores? ¡Sí! ¡Otro pavo! ¿Cubriste las apuestas? Por supuesto. Bien. Pues a su salud. Ahí están, y Bustop está bebiendo. ¿Qué es esto? ¡Pero si yo debería partir de la cara! Voy a demostrar que ya verás. Tiraste mi bebida, pero te va a costar muy caro esto. Escuchen, he apostado hasta la camisa a favor de Bustop para la pelea de esta noche, y ustedes lo están emborrachando. Sí, pero él lo está pagando. ¡Cierra boca! Cállate, tú también, escucha. Van a impedir que Bustop siga bebiendo, y van a llevarlo al estadio esta noche, sobrio y listo para la lucha. ¿Y si no quiere obedecer? Engáñenlo. Ustedes le simpatizan. Y si lo hacen bien, les daré cien dólares. ¡Cien dólares! No se preocupe, jefe. Lo llevaremos allá. Déjenmelo a mí, yo lo arreglo. ¡Vamos! Escuchen, Bustop. No puede tomar eso. ¡Es alcohol! Esto no es alcohol. Es solo tequila, vodka y coñac. Así es diferente. ¡Adelante! Bien, a su salud. ¿Y tú ibas a arreglarlo? Sí, ¿te gustó? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Eso es, Casinto! ¡Papá el frasco, señora, porque el perfume de Casinto lo vuelve loco! Tranquilízate, tranquilízate. ¡Hace rocillas en los pies, es la única forma de calmarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Zup! ¡Qué divertido! ¡Dorm! ¡Hay cosas cosquillas en los pies! ¡Quí, dígase! ¡Díglaselo! En este pie, no, en el otro. ¡Si ya está! ¡Vamos a Bustov, y vamos aquí! ¡Vamos! ¡Cantinado! ¡Felga otra copa! ¡Bustov está fuera de combate! ¡Bustov! ¿Qué otro trago? ¡Llévenlo, llévenlo al estadio! ¡Debe estar en forma! ¡Priza! ¡Héy! ¡Llévense a Bustov! ¡Vámonos, borracho! ¡Sálganme de aquí! ¿Y a usted qué le importa? ¡Y no vuelvan! Tiene que ponerse bien, si no nos va a ir muy mal, amigos. Sigan ustedes, tengo una idea. ¡Frócenlo con este hielo en el pecho! ¿Qué pasa contigo? No, estate quieto. Bustofa es pan comido, no puede perder. Pero supongamos... ¿Quién será? De Aver. Apresúrate a colocar las apuestas, Frank. ¡Chispas! ¡Es el jefe! Ven acá. Y el gran jefe fue a caballo por el bosque y se encontró a dos cinditos. Silencio. ¿Qué pasa? ¿Cómo está Bustof? Duerme como un ángel. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ganará después de este descanso! Oye, jefe, todavía puede doblar su apuesta a Bustof. ¿Qué le parece? Hazlo. Está en buena forma. Mira, está durmiendo como si fuera un bebé. ¿Cómo van las apuestas? ¿Oyeron eso? Van a doblar las apuestas y Bustof está más frío que un témpano. Tenemos que hacer algo, nos van a matar. Tenemos que pensar. Tengo que pensar. ¡Ay, ya te! ¡Deja, concentrarme! No, yo quiero un trago. Estamos en un aprieto y tú quieres un trago. Yo no dije nada. ¿No? No. ¡Vale, puto! ¡Volví a la casa! ¡Viva, viva! ¡Que no se caiga! Cuidado. ¡Siéntese! ¡Quítate, no entorbes! Tú, trae linimento y frótalo. Necesitamos el dinero. ¡Oh, Bustof! ¡Eres un amor! ¡Ahora muevo! ¡Ah, quiero un trago! Le daré su trago. Trae linimento. Oigan, amigos. Denme algo que me reanime. No encuentro el linimento. Mira lo que hiciste. ¿Qué pasó? Lo golpeaste con las mancuernas. Bustof, háblame, háblame. Dí unas cuantas sílabas. Dí unas cuantas sílabas. ¡Dámela! ¡Agarro! ¡No, no te irás! ¿Quién hizo eso? Lo mejor será irnos de aquí, pero pronto. Es la mejor apuesta que hemos hecho, jefe. Oiga, jefe. Los tenemos aquí y en buena forma. ¿Qué pasó con los 100 dólares? Los aposté por ustedes a Bustof. ¿Si ganan? Pues claro. ¿Pero qué están murmurando, amigo? ¿Así doblarán su dinero y ganarán 200? ¿Doblar? ¿200 dólares? ¡Carambolas! ¡Seremos ricos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Que este tonto le dejó caer las mancuernas en la cabeza. ¿Las mancuernas? Se cayeron del casillero sobre su cabeza. ¿También le cayó el casillero encima? Yo no fui, fue el casillero. Se apagó como una vela. Estamos en un aprieto. Será mejor irnos de aquí o nos matarán. ¡Vámonos! ¡Corran, amigos! Está cerrado. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Vengan por aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Corro para escaparme! ¡La ventana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ay! ¡Quítate! ¡Ay! ¡Estamos atrapados! ¡Por las barbas de mi tío, es cierto! ¡Esta nos desegoció! ¡Ya está! ¡Tú eres igual a Bustov! ¡Tú pelearás en su lugar! ¡Que yo pelee! ¿Estás loco? ¡Yo no sé luchar! ¡Quieres que me mate, eh! ¡Sí! ¿Y qué? ¡Tony nos matará a todos! ¡Y es mejor que sea uno y no tres! ¡Y hemos decidido que seas tú! ¡Soy víctima de las circunstancias! ¡Pero lo haré! ¡Qué bueno que aprendí maquillaje cuando era niño! ¡Será un guapo Bustov, ¿no crees? ¡Abran la puerta! ¡Bustov es el que sigue! ¡Está bien, jefe! ¡No tardaremos! ¡Ah! ¡Allí está afuera! ¡Abran! ¡Queremos entrar! ¡Quieren abrir la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De momento me había preocupado, chico! ¡Vamos! ¡Hemos apostado mucho por ti! ¡Tienes que ganar esta noche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Qué pasa! ¿Quieres arruinarnos? ¡Vamos! ¡Monte listo! ¿Qué te pasa, chico? ¿Estás nervioso? No, estoy asustado. Ah, me sé. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Carly, vamos! ¿Cómo lo estoy haciendo? ¡Con permiso! ¡Vamos, con fuerza! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Los echaron fuera del ring, mamarracho! ¡Vamos, sube! ¡Ese no es gusto! ¡Vamos! ¡Vamos, sube! ¡A pisa! ¡Vamos, compadre! ¡Voy! ¡A pícale en los ojos! ¡Pícale en los ojos! ¡Pícale en los ojos! ¡Pícale en los ojos! ¡A pícale en los ojos! ¡A pícale en los ojos! ¡Digo que los hombros! ¡Digo que los hombros no es burro! ¡Ah, los hombros! ¡Claro, claro! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vosotros! ¡No te dejes! ¡Anda, vosotros! ¡Dame mi... no puede hacerme eso! ¡Dame mi... porque... ¡Es usted un majadero! ¿Qué le parece eso? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué pasa con ese hombre? ¡Hola, jefe! ¿Qué hicieron con gusto? Escuche, jefe... Si has pensado traicionarme, escucha. Ese alcornoque está luchando con mi dinero. ¿Y si pierde este encuentro? ¡Mire, jefe! ¡Él ganará! ¡Estoy bien seguro! ¡Sólo que está calentándose! ¡Mire! ¡Estoy fallando! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ya verás! ¡Perfume de casil! ¡Tocarambolas! ¡Denme eso! ¡Si con eso no ganan a pelear, me como el ring! ¡Ten calma! ¡EEEEE! ¡Vamos! ¡Vuelo, hijo! ¡Gracias! ¡Para, para! ¡Ten calma. Bata torquillas en los pies... ... Hebrew tinelka. ¡Cuidado! ¡No me atrecen eso! ¿Por qué me golpeaste en el volcón? Por lo que más quieran, manden un escuadrón inmediatamente. ¡Suscríbete al canal!